Esas eran nuestras dos condiciones, un gobierno sin box, un compromiso con todos esos asuntos y esas necesidades que tienen las islas y que tenemos los que allí vivimos. Por lo tanto, está despejado que con ese nivel de compromiso, si el señor Feijóo fuera a la investidura, contaría con el apoyo de Coalición Canaria. Si quien va a la investidura es Pedro Sánchez, en este momento no sabemos si hay un cambio de opinión y estarían dispuestos a aceptar la agenda canaria íntegramente, pero hay un gesto que es previo y es que hubo un compromiso cuando se aprobaron los presupuestos generales del Estado para 2023 con las dos diputadas de Coalición Canaria que votaron a favor del presupuesto a cambio de unas partidas que hoy siguen sin llegar a Canarias.